Hola, hola mis amores, mi gente linda, bella, hermosa y preciosa. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Tener las puntas abiertas es uno de los problemas más habituales en el cabello de las mujeres. Entonces, por eso en el día de hoy traigo para ti algunas recomendaciones que te ayudarán a eliminar para siempre, ¿escuchaste? Para siempre las puntas abiertas. Toda mujer, cuando arreglamos nuestro pelo, debemos o queremos lucirlo bien bonito, sanito, miren, sin puntas abiertas, que nuestra punta esté muy bella. Entonces, por eso en el día de hoy tengo estas soluciones para ti. Pero antes de yo mostrarte estas diferentes recomendaciones para tratar nuestras puntas abiertas o horquetillas, quiero decirte cuáles son las causas. Por lo regular, la causa más común que provocan que nuestras puntas estén abiertas o que tengan horquetillas es el blower. Esa es una de las razones el tanto caliente. También el uso de las planchas excesivamente o utilizar las planchas con el cabello húmedo. Hay personas que suelen utilizarlo para terminar de secar su cabello con las planchas y eso es un grave error. Aparte de que provoca horquetillas en nuestro cabello, también lo va dañando con el paso del tiempo. Otra causa es la falta de hidratación en nuestro cabello. Siempre, siempre debemos mantener nuestro pelo hidratado. No solamente es lavarnos el cabello, secarnos, volver a lavarnos el cabello. No, nuestro cabello necesita constantemente una buena hidratación. Y sobre todo, si la hidratación es de forma natural, nos dará mejores resultados. Así que a continuación te mostraré estas recomendaciones que tengo para ti en el día de hoy. ¡Acompáñame! Recomendación número uno es la miel de abeja. Es uno de los mejores acondicionadores naturales para dejar el pelo brillante. Su riqueza en enzimas y antioxidante puede ayudar a reparar las puntas quemadas y abiertas. Usándolo regularmente, también evitarás la caída del pelo y lo mantendrás hidratado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a humedecer nuestro cabello y vamos a aplicar abundante miel desde la mitad del cabello hacia las puntas. Lo vamos a dejar actuar durante 30 minutos y luego vamos a enjuagar nuestro cabello como de costumbre. Esto lo podemos repetir dos veces a la semana. Recomendación número dos es la mayonesa. Esta es una salsa emulsionada fría a base de huevo entero y aceite vegetal. Contiene vitamina A, ácido fólico y minerales. Ha sido recomendada como mascarilla para reparar las horquetillas del cabello. Así también como para tratar el cabello quemado por el caliente. Aquí está nuestra mayonesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro cabello y lo vamos a separar en varios mechones. Entonces, desde la mitad hacia abajo vamos a colocar la mayonesa. La vamos a colocar súper, súper bien. La vamos a empapar bien y vamos a envolver nuestro cabello y colocamos un gorrito o algo. Y la vamos a dejar reposar durante 20 o 30 minutos. Y luego la vamos a enjuagar bien como de costumbre. Este procedimiento lo podemos repetir una o dos veces por semana y prontamente vamos a ver los mejores resultados. Nuestra siguiente recomendación es la leche de coco. Las propiedades antioxidantes de la leche de coco hacen que sea un buen tratamiento para los problemas que afectan la belleza capilar. Incluyendo también la reparación de las horquetillas. Este ingrediente sella las puntas y regula el pH. Ayudando en el tratamiento de diversos problemas también del cuero cabelludo. No solamente combatimos las horquetillas o puntas abiertas, sino también daños desde nuestro cuero cabelludo. Lo que incluye disminuir la sequedad y controlar el exceso de producción de grasas. Si tienes un pelo muy grasoso, pues la leche de coco es súper buena para combatirla. ¿Cómo vamos a utilizar esta leche de coco? Bueno, de la misma manera. Vamos a buscar un envasecito atomizador o de tipo spray y vamos a rociarlo en todo nuestro cabello. Desde la raíz, ya que le dije que nos va a ayudar a controlar lo que es la resequedad y el pelo graso. Entonces lo vamos a depositar desde la raíz hasta la punta. Y lo vamos a dejar en nuestro cabello durante media hora. Este procedimiento sí les recomiendo que lo hagan por lo menos tres o cuatro veces a la semana para ver mejores resultados. Otra recomendación súper, súper buena para eliminar las horquetillas o puntas abiertas es el uso de mascarilla de mantequilla. Aquí está, la mantequilla es súper buena para tratar estos daños de nuestras hebras. Existen varias formas de nosotros hacer esta mascarilla de mantequilla. La primera es así mismo colocarla en nuestro cabello, separar nuestro cabello en varias secciones o varias partes y colocar papel de aluminio, no sé cómo le digan en tu país, y recubrir toda nuestra punta con este papel envolviéndolo bien y dejándolo actuar de 20 a 30 minutos. Esta mascarilla la podemos hacer una vez por semana. Otra opción de hacerla es derretir un poquito de mantequilla, echarle media cucharadita o una cucharadita de vinagre de manzana y un poquito de jugo de limón. Esto va a depender de la cantidad de tu cabello. Luego haces esta mezcla, la colocas en las puntas y la dejas actuar durante 20 o 30 minutos. También puedes repetir este procedimiento una vez a la semana. Otra recomendación súper buena para la hidratación de nuestro cabello y para evitar las puntas abiertas es el uso del chocolate. El chocolate es súper súper pero súper bueno para hidratarnos. Recuerden que yo les había dicho que una de las razones por las cuales nuestras puntas se abren o provocan horquetillas es debido a la deshidratación. Y con la mascarilla del chocolate vamos a súper hidratar nuestro cabello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una o dos tabletas de chocolate, dependiendo la cantidad y el largo de tu cabello. Lo vamos a derretir y luego lo vamos a colocar en todo nuestro cuero cabelludo. Luego amarramos y nos colocamos un gorrito plástico. Lo dejaremos actuar de 30 a 40 minutos. Y este procedimiento lo vamos a repetir una vez por semana y veremos los excelentes resultados que esta mascarilla aportará a nuestro cabello. Y la última recomendación que tengo para ustedes en el día de hoy. Es la última y espero que no tengan que llegar a estos límites. Pero recuerden que todo por la salud y la belleza de nuestro cabello. Entonces se trata de la tijera. Si vemos que ya nuestro cabello está súper inundado de puntas abiertas o de horquetillas, entonces una buena solución es cortar ese poquito de cabello o esa cantidad de cabello desde donde inician las puntas abiertas, que sé que no se va muy lejos, por lo regular es un poquito. Entonces usted corta ese poco, sigue haciendo cada una de estas recomendaciones que yo les estoy dando en este canal y ustedes verán como su cabello en poco tiempo crecerá quizás más largo de lo que usted lo tenía y sobre todo va a lucir un cabello súper hermoso. Mis amores, mis amores y hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero que en realidad les haya encantado, que les haya servido de mucho. Déjenme en los comentarios cuál de estas recomendaciones fue la que más les gustó. Si usted ha utilizado alguna de estas, déjenmelo saber por favor. También si tienen otras recomendaciones que sirvan para las horquetillas o puntas abiertas, también déjenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, dale like a este video, compartirlo, activa la campanita para recibir nuevas notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!